En instantes llega que Vida de Perros a Cartoon Network Las chicas superpoderosas, enfrentando nuevas aventuras todos los días, muchas, el viernes a las 20 Dijo el heraldo de Marte, chocante y desagradable, dijo el mercuriano, un programa Esto se encargará de los críticos, hombres de negro, prohibido en todos los planetas excepto el nuestro, el sábado a las 13 horas por Cartoon Network Mensaje número 202 ¿Ya no aguanto más? Mensaje número 203 Mensaje número 204 ¡Me encuentro a mi gatito! Más shampoo para el pelo Más shampoo para pulgas Cartoon, cartoon, más que otros cartoons Cartoon Network Se complace en presentar una colección de la obra del maestro del suspenso En cartoons Galletas Scooby-Doo De lunes a viernes a las 16 por Cartoon Network ¿Cuál es el problema, planetarios? Es la lluvia ácida, las fábricas queman carbón y la contaminación del aire es una amenaza Cuando el aire contaminado se mezcla con las nubes y llueve, puede destruir los bosques Esta agua puede matar a los peces y a otras especies ¡El poder es suyo! En instantes ¡El oso Yogi! Seguido por Tommy Jerry en Cartoon Network ¡Siguiente! Hola, ¿cómo estás, nena? Te ves muy bien ¡Siguiente! Hola, ¿cómo estás, nena? Te ves muy bien ¡Siguiente! Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, cielo! ¡Cuidado con el cabello! ¡Qué veros que te dieron el papel! Johnny Bravo Nuevos episodios El mismo Johnny El viernes a las 20.30 por Cartoon Network Ahora sabes por qué Super siempre llega tarde al trabajo ¡Sónico! Los Supersónicos El sábado a las 20.30 por Cartoon Network ¡Ey, Tex Avery! ¡Tex Avery! Es el director que trajo ojos salidos, pijadas caídas y saltos fallidos a tu caricatún Ahora podrás disfrutar de tres caricatún del maestro de las bromas ¡Chistes y el mambo! El sábado a las 11.30 de la noche en la casa de Tex Avery Cartoon Network A pesar de comer como un animal Yogi se mantiene en forma El guardabosque se encarga de hacer que corra bastante Regresaremos en minutos con Yogi Garfield Garfield De lunes a viernes a las 12.30 por Cartoon Network ¡Pokémon! ¡Pokémon! ¡A-A-A-A-A-Atrápalo! ¡A-A-A-A-Atrápalo! ¡A-A-A-A-Pokémon! ¡Atrapa a tus propios Pokémon! De lunes a viernes a las 20.30 por Cartoon Network ¡Sólo por Cartoon Network! ¡Ah, Navidad! ¡Paz! ¡Amor! ¡Familia! ¡A-A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A-A-A-A! ¡Particular estilo! Este mes en el mejor lugar para pasar la Navidad ¡Cartoon Network! Cada año el parque Jenny Stone sufre de escasez de comida Y cada año le echa la culpa a Yogi ¿Por qué será? Regresamos en breve por Cartoon Network La lección de hoy Piensa por ti mismo Que tu mejor amigo sea una águila No quiere decir que lo sepa todo No importan las circunstancias Nunca es buena idea volar directamente hacia el sol Es añino para los ojos Y no hay suficiente sábila en el mundo para curar ese tipo de quemaduras Si es necesario hacerlo Por lo menos espera que baje el sol Hay mucho menos tránsito solar a esa hora Esta ha sido la lección Toon de hoy En el mejor lugar para consejos de hermano Cartoon Network Y esta fue otra lección Toon Por si no lo sabías Que caminando por el mundo Sabes menos de lo que creías Regresamos con Yogi a pesar de lo que diga el guardabozco Si te persigue un oso Lo mejor es quedarte quieto Si te persigue Yogi Lo mejor es Pedirle un autógrafo Yogi regresará por la Toon Network Calcatuns que nunca triunfaron Rupert El macalao Es el animador De un hermoso show Rupert Mi talpado Bailando en un pie Que bien te haré Reirás sin parar Y no podrás respirar Rupert Haz un Rupert Para verte aplaudir Actuar hasta morir Rupert Vean la vista Vean qué dramatismo Vean qué realismo Rupert 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 Despiértate Yogi Deja ya de hibernar Regresamos con Yogi Rupert 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 ¡Adresa! ¡Adresa! Tom y Jerry Seguido por Bugs Bunny y el Pato Lucas en Cartoon Network ¡Ey! ¡Adivínate! Cartoon Network es la central mundial de cartoons Eso significa que Cartoon Network es el lugar en donde viven los cartoons Y van de compras y son cartoons Porque cartoons es lo que les gusta hacer, ¿lo sabías? Y como Cartoon Network es la central de cartoons Tiene todas las cosas que un cartoon pueda necesitar Tales como centros comerciales, autopistas, discotecas Y todo También hay una central de correo donde las estrellas recogen sus cartas Y cuando envías una carta a Cartoon Network no le pegas una estampilla Sino que le pegas un personaje cartoon porque son pegajosos Además, las autopistas no van a ningún lado si no quedan vueltas Pero está bien porque ellos no manejan muy bien y sería mejor que no lo hicieran Y aparte el seguro no los cubre Y en el centro comercial hay tiendas donde los cartoons compran yunques, guantes, cosas ruidosas Y puedes comprar mapas de las casas de tus personajes cartoons para que los puedas visitar Simplemente mira Cartoon Network porque todas tus estrellas cartoons están ahí Ok, Cartoon Network es la central mundial de cartoons Mmm, chao El Zorro De lunes a viernes a las doce y media de la noche por Cartoon Network ¡Gracias! 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 Tom, acabas de usar la vida número 6 Aprovecha para pausar más ¡Rápido! Antes que vuelva Jerry ¡Gracias! 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 TNT Nitro Películas para gente como tú Los miércoles y sábados por TNT ¿Tienes el juego? Sí, águelo rápido Oye muchacho, ¿qué tal si nos dejas entrar? Sabemos que lo tienes, Dexter ¡Hey Dexter, déjanos entrar! ¡Queremos jugar! No, hasta que termine mi show ¿Hay muchacha hasta allí adentro? Déjanos jugar, Dexter ¡No, hasta que termine mi show! Descubre lo nuevo de Nintendo 64 El viernes justo termine el laboratorio de Dexter La última vez que estuve en un casino Aposté por Tom y me fue mal Así que, 300 dólares a que Jerry le gana Jerry, Jerry, Jerry Ya volvemos Llegó la hora de hacer la cosa Cartoon Network de hoy Diremos lo que hay que hacer Es muy fácil de entender La cosa Cartoon Network de hoy Es la cosa Cartoon Network de hoy El acto de Cartoon Network de hoy es Buscar problemas en el vecindario Así lo puedes hacer Primero, invéntate una pistola carnívora Luego, dispárale a cosas y conviértelas en carne Como autos, edificios y viejas chismosas Dispárale a tu prima en el cabello A ver qué cara pone A, a... ¡Sóper! Esa fue la cosa de hoy La cosa Cartoon Network de hoy Así que ve a hacerla ya Porque no puede esperar Corre y comienza a practicar La cosa Cartoon Network de hoy Chao Después de destrozar ese living Tom y Jerry están de vuelta ¡Ey! ¡Ese es mi living! ¡Ey! 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 ¡ Gracias.